Mirá, ves, ahí, le mete el pie encima y después lo arrótola. Despacito, Indiana. Mirá, mirá, mirá. Porque él muerde, mordisquea. Mirá, mirá, ahí se lo agarra. ¡Vito! ¡Indiana, no! ¿Viste cómo lo agarra con las dos patas? Hacen lucha. Lo agarra con las dos patas y lo tira por el suelo. Pobre Indiana. Sí. ¡Ah, ya sé! ¡Ah! A ver, que te veo. Vení. ¡Vito! Lo tiró por el suelo. ¡Vito, Vito! ¡No, Indiana! Pero... Mirá, se hizo mal a la pata, Indiana.